Bueno, pues ya hemos terminado esta etapa. El centro es bastante bonito, como podéis ver. Estaba dando una vuelta por el pueblo. Este es mi Gasthof. Es un pub, café y restaurante. Este es el ayuntamiento. El pueblecito es, en gran parte, como lo veis, mantiene casa con el gusto clásico. Con esta facciada tan bonita. Aquí ya está tan bonita. Aquí ya está tan bonita. Aquí ya está tan bonita. Me estoy tomando lo que me llaman un cielo. Un pan especial de ellos, una salsa y verduras con algo de embutido. Tiene buena pista. Y esto yo la conozco. Es un pedazo de salchicha local al curry. Me multiplico el trabajo. No. 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 No.